Vamos ahora a Las Piedras, Bolívar, donde está Yesenia Carrillo y nos cuenta qué está pasando, por qué se fue hasta allí. Yesenia. Juan Diego, buenos días. Yo soy en la institución educativa del corregimiento de Las Piedras. Esto es jurisdicción del municipio de Arjona, porque la comunidad está preocupada porque los robos que se vienen presentando aquí en esta institución educativa, los ladrones ya saquearon los computadores de la sala de sistemas, además se robaron varias tablets, los teléfonos del área de video digital y los maestros pues están aquí protestando en contra precisamente de los asaltantes. Estamos con el coordinador, buenos días. ¿Qué se robaron? ¿Qué se llevaron? ¿De dónde cometieron este hurto los ladrones? Bueno, desafortunadamente se nos llevaron todas las herramientas tecnológicas con las que contamos. Tenemos exactamente 104 portátiles, 185 tablas, 3 video bins, 3 televisores y 6 parlantes de pared. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Estamos solicitando de forma reiterada el acompañamiento porque la inseguridad en esta región se está apoderando de nosotros y no tenemos un momento, un instante de tranquilidad, ni en el momento de acceso, ni en el momento en que estamos descansando porque mire que esto ha pasado en horas de la noche. No más robos es lo que están pidiendo aquí en esta institución educativa del corregimiento de las piedras.